Hola, muy buenas a todos, bienvenidos a otro video del canal de Papadri, hoy os traigo un video sobre una camiseta de fútbol en concreto, podréis adivinar según la mini si ya os habéis fijado en la mini de que se trata, primero os voy a mostrar una, una camiseta que ya habéis visto en algún video anterior, que es esta del Rayo Vallecano, concretamente la habéis visto en mi colección de camisetas en el visualio 1, una camiseta que tenía en mi colección de Aliexpress de la temporada pasada del Rayo Vallecano, suplente como veis, con ese pedazo de arcoiris, aquí más cerquita, y con el número 10 de Roberto Trasorras, una camiseta que me encanta desde mis preferidas de la colección, porque como veis, está super lograble, los detalles están super bien hechos, ya os digo, una camiseta de Aliexpress, que normalmente vienen algunas regulares, otras vienen mal y otras vienen muy bien, como es este caso, incluso con este fijaros aquí, producto oficial, ojo, pero bueno, esto no es lo que os quería enseñar, os quiero enseñar la camiseta hermana de esta, de esta nueva temporada, porque esta es la temporada pasada, que es esta cosa de aquí que me ha llegado de Aliexpress, fijaros que preciosidad, la nueva camiseta del arcoiris del Rayo Vallecano de esta temporada, ya en la segunda división, en la liga, iba a decir Santander, pero no, es la liga 1, 2, 3, vale, liga 1, 2, 3, o liga delante, como le queráis llamar, ya da igual, fijaros, como ahora, bueno, la camiseta cambia al celeste, sigue siendo de la marca Kelme, sigue teniendo el arcoiris, sigue teniendo ese escudo precioso, vemos que tiene ahí la leyenda, solidaridad en el cuello, el tallaje ahí de Kelme, tiene por aquí en la manga, también el arcoiris, también está muy bien hecha, yo no sé cómo hacen los chinos con esas camisetas de Kelme del Rayo, que están espectaculares, tiene el logo de Kelme por aquí, y la manga, también el logo nuevo, o el parche nuevo de la liga, vale, perfectamente, y por detrás, como no podía ser de otra forma, Trasorras y el 10, ahí lo tenéis, Trasorras y el 10, y el escudo del Rayo, ahí estampado, y también la leyenda, solidaridad, Rayo Vallecano, bueno, no sé si se ve ahí, pero bueno, la verdad es que dos camisetas de Rayo, una de la temporada pasada, y esta y las dos, fijaros, increíbles, vale, una calidad que a mí me ha dejado asombrado, por eso he querido hacer un vídeo solo de esta camiseta, porque yo creo que merece mucho la pena, mucho, mucho la pena, la he encontrado en Aliexpress, ya sabéis que ahora está muy difícil encontrar camisetas en Aliexpress, he tenido mucha suerte, he estado buscando mucho tiempo el anuncio correspondiente, al final me ha parecido, si queréis haceros con ella, contactadme por mis redes sociales, a ver si, porque el anuncio claro, lógicamente ha desaparecido, y a ver si hay suerte, a ver si vuelve a aparecer, a ver si entre todos la hemos encontrado de nuevo, para todo aquel que la quiere, ya sé que es una camiseta que levanta pasiones, también odios, de igual manera, o sea, hay gente que le encanta, y hay gente que dice que es una basura, que es una mierda, pero bueno, es cuestión de gustos, a mí me gusta mucho, a mí me gusta mucho, porque es original y sobre todo, si habéis visto el vídeo que hice sobre las camisetas gemelas, tiene personalidad, o sea, no hay ningún equipo que tenga un diseño como este, o sea, el Rayo ha apostado por tener su propia camiseta suplente a su manera, demostrando eso, personalidad propia, no tiene ningún, no es, no hay ninguna copia, no es una camiseta de catálogo como pueden ser las de Nike como las de Adidas, una camiseta española, marca Kelme, española, y un club que tiene personalidad propia, aquí están, las dos, las dos camisetas, vamos a ponerse bien así, para que se vean, la del año pasado, y la de este año, vale, así que, un 10 para el Rayo por estas camisetas, y al Express también un 10, porque están increíbles, están increíbles, así que sin más, si os han gustado las camisetas del Rayo Vallecano, estas dos, la de la temporada pasada y la de este, un buen like, que se agradece mucho, comentadlo a ver qué os ha parecido, suscribos al canal para ver más camisetas, para ver más vídeos, y nos vemos en los siguientes, hasta luego. Copa, que yo levanto el vidrio, y brindo con mi tropa, hoy son Alex y Mateo, esta outro podría salir en Vimeo, estoy tocando el cuero, no de una chaqueta, sino de un balón, desde Spalding me convierto en Pau Gasol y de Tapono, mi familia es nuestra zona de confort, es mi resort, tenemos álbum, no de fotografía, sino de cromos, yo. Si supiera Rosalía que su rosa es venenosa, y este zombie se ha clavado sus espinas, mis palabras no se las lleva Alcatrina, si te ha gustado el vídeo rebobina. Si supiera Rosalía que su rosa es venenosa, y este zombie se ha clavado sus espinas, mis palabras no se las lleva Alcatrina, si te ha gustado el vídeo rebobina. Yeah, qué bonito, es el plaf, tío, suscríbete para más vídeos como este. Gracias. 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 Gracias.